hola chicos chicas como están espero que se encuentren bien el día de hoy vamos a hacer una clase muy divertida que es el curso de aritmética yo soy la profesora Mayra Sotomayor y vamos a hacer nuestra clase ya la clase de día es lectura y escritura de números de 0 al 9 vamos a recordar los números y quiero yo les voy a presentar los números y quiero que ustedes se acuerden el nombre del número ya vamos a empezar con nuestro primer número el número 0 muy bien yo sé que son muy inteligentes el siguiente número es el 1 2 y ahora qué número vemos el 3 el 4 muy bien vamos a irle a mamito o papito que detenga un ratito el vídeo y que le ponga pausa para nosotros poder transcribir esto en nuestro cuaderno y después de haber transcrito eso seguimos y vamos a seguir continuando escribiendo los números escribimos el número y su nombre y tenemos el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 vamos a escribir en nuestro cuaderno los números y sus números vamos a hacer un recorretorio vamos a escribir los números vamos a escribir primero así como está en la pantalla y luego ustedes van a completar esta asignación escribiéndolo si acá en el primer ejemplo dice 1 vamos a escribir el nombre en la rayita el 1 si acá dice 6 vamos a escribir su nombre 6 y así sucesivamente y es así que vamos a practicar la clase de los números y eso sería todo no se olviden mamita o papito grabar a sus niños o tomarles fotos mientras están trabajando para poder yo verlos como trabaja muchos besos bendiciones para todos gracias gracias